¿Cómo se celebra la primera etapa de la construcción del Centro Cultural Miguel Ángel Vareja? Hoy se celebra la primera etapa de la construcción del Centro Cultural Miguel Ángel Vareja. Es un hecho muy importante porque es la concreción de un viejo sueño. Para nosotros los sueños se transforman en realidad. Y el Centro Cultural va a poder albergar a la obra de Miguel Ángel Vareja. Era pedrense, fue director de la Escuela de Bellas Artes durante dos periodos. Fue redactor del plan de estudio. Y que además de ser un pintor relevante, fue también mosaísta. Y dejó un legado importante que la familia decidió ayudar a abrir este centro con parte de la obra de él. También en el centro va a haber una parte que sería una especie de anfiteatro. donde se van a desarrollar todo lo que son las artes escénicas. Y también otra parte que va a ser destinada a exposiciones de pintores y artistas plásticos en general. Por otro lado, a un costado hay un parque. Y en ese parque vamos a implantar esculturas de Achugarri, Podestá, Pesear, Yepes. Una serie de escultores que fueron amigos de papá y que van a estar a la vista del público. ¡Gracias! ¡Gracias!